Y bueno, hemos estado, estamos haciendo trabajo de promoción acá en la zona y bueno, tenemos el agrado de estar invitados con la gente de Comarca Andina y estamos presentando toda una serie de productos que ya están en el mercado y algunos con nuevos lanzamientos y nuevas tecnologías. Bueno, Tigre es una empresa que lleva ya varios años en el mercado por algunos productos más conocida que otros, pero ahora, ¿qué es lo que estamos presentando? Bueno, Tigre hace más de 75 años que está en toda lo que es la región y en el país aproximadamente más de 25. Todos los sistemas que tiene Tigre en el mercado van de lo que es distribución de agua a lo que es desagüe, drenajes, ahora hemos lanzado lo que es calefacción por piso radiante, rejillas lineales, asientos y ahora estamos relanzando lo que es el sistema de desagüe a través de lo que es nuestro sistema de junta elástica. ¿Qué es este sistema y qué implica? Este sistema es un sistema que incorpora al sistema de PVC junta a pegar, ha incorporado la tecnología del O-Ring, lo que va a permitir darle ciertas características y beneficios a una instalación sanitaria, permitiendo además de todas las bondades que tiene el PVC en cuanto a la trabajabilidad que tiene, a la resistencia mecánica, a las condiciones de poder hacer un desagüe con óptimas condiciones, incorpora lo que es el aro junta elástica o el O-Ring, el cual tiene sello IRAM y va a permitir hacer unas instalaciones más seguras y más confiables. Cuando hablamos del O-Ring hacia adentro, le estamos diciendo a la gente que ya no hay posibilidades de pérdidas, por ejemplo. Exactamente. El O-Ring lo que hace es un cierre hidráulico, lo que va a permitir trabajar de una manera más eficiente, va a permitir absorber las dilataciones que todo sistema constructivo tiene, lo que va a garantizar que el sistema sea más seguro. No solo las dilataciones, sino los movimientos. Hay instalaciones que tienen más movimiento que... Todo tipo de instalación en cualquier construcción tienen distintos movimientos, ya sea por asentamientos de suelo o por movimientos estructurales. Y al tener partes que puedan absorber las dilataciones, va a permitir que no se terminen rompiendo las instalaciones. Bien, todo esto está presente entonces aquí en Comarca. ¿Y hasta cuándo vas a estar como para explicarnos un poquito más? Acá en Comarca hemos iniciado la promoción en el día de ayer, acá en la zona del Bolsón. Y estamos hasta hoy a la tarde, un ratito por la tarde vamos a estar haciendo algún foco puntual con algún instalador y estaremos hasta el cierre del mediodía. Pero los vendedores aquí conocen todo esto. Por supuesto, sí, sí. Ya hemos presentado en nuestra casa amiga a todos los vendedores del comercio este producto y la verdad que lo han tomado con bastante entusiasmo. Es decir, que están capacitados como para explicarnos cualquier cosa. Por supuesto. Y desde el Departamento de Obras, los cuales acá ellos tienen todos los datos, nosotros ofrecemos distintos servicios que van a lo que es asesoramiento tanto a ellos como a cualquier instalador profesional que quiera hacer alguna obra, tiene un departamento de obra a disposición. Bien, para los instaladores quizás algunos ya conocen toda esta tecnología y para ellos es habitual. Entonces la novedad sería esto, el nuevo sistema de Orrin para todo lo que es cañerías. Exactamente. Acá en la zona se trabaja mucho lo que es junta a pegar, lo que se llama, lo cual la tecnología ha avanzado y está exigiendo la colocación del Orrin o la junta elástica. Entonces Tigre aprovecha todas las bondades de sus productos y lo pone a disposición de ellos. Bien, entonces toda esta tecnología además la podemos encontrar en internet, por ejemplo, consultar alguna página. Sí, por supuesto. Lo pueden consultar en la página acá de Comarca Andina y si no, en nuestra página de tigre.com. ¿Qué significa que tiene normas de sello IRAM? Normas IRAM significa que hay un organismo que es ajeno a nosotros, es un tercero, que nos está garantizando que cumplen ciertas características en cuanto a materia prima y a cuanto a distintos ensayos para poder ser una instalación confiable, segura y por sobre todo al tener sello IRAM tienen garantías. Tanto lo que es el sistema de fusión y lo que es el sistema de junta elástica se hacen pruebas de hermeticidad y de pruebas hidráulicas y se entregan garantías por 50 años. Gracias por ver el video.